El instinto asesino Existen ciertas ocasiones en que el instinto asesino puede manifestarse muy temprano en los seres humanos. Existen historias de niños asesinos que sobresalen por la crueldad con la que cometieron sus crímenes. Muchos psicólogos y psiquiatras se han cuestionado si es posible que los niños sean psicópatas. Estos pueden llegar a ser traviesos y en algunos casos muy crueles con otros niños, pero ¿cómo puede ser que cometan asesinatos y no muestren arrepentimiento? Resulta difícil llegar a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona, de una manera tan atroz y sanguinaria que dan escalofríos solamente de imaginarlo. Esta es la lista de menores de edad que han cruzado los límites y han pasado a la historia más negra por sus crímenes. Sea por los motivos que sea, estos pequeños psicópatas destrozaron hogares y familias. Mis queridos amigos y suscriptores, André Luidark te presenta 7 macabros niños asesinos. Bienvenidos. Número 7 El top inicia con Brenda Ann Spencer, nacida el 3 de abril de 1962. Es una asesina convicta que con 16 años protagonizó un tiroteo con varios heridos y dos víctimas mortales en un colegio estadounidense el lunes 29 de enero de 1979. Hirió a ocho niños y a un oficial de policía. Asesinó al director de la Cleveland Elementary School, Burton Roach, y al conserje Mike Zucker de la misma institución en San Diego, California, mientras disparaba al azar apuntando a dicha escuela, desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. El fusil semiautomático Ruger 10-22 calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones con el que actuó, le fue regalado en Navidad en 1978 por su padre Wallace Spencer. El incidente finalizó seis horas después y tras su captura le fue preguntado el porqué de su acción. Ella simplemente se encogió de hombros y respondió, No me gustan los lunes, solo lo hice para animarme el día. Añadiendo a continuación, No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vaca rodeándolo, así que eran blancos fáciles para mí. En el año 2001 acusó a su padre Wallace Spencer de haberla sometido borracho a palizas y abusos sexuales. Él negó todas las acusaciones. Fue declarada culpable de los dos asesinatos y asalto con arma mortal y condenada a cumplir un mínimo de prisión de 25 años hasta cadena perpetua en una institución penitenciaria para mujeres en Corona, California. Después de ser candidata a Libertad Condicional en el año 1993, a Spencer le ha sido denegada en cuatro ocasiones de esta petición. La última, el 13 de agosto del año 2009. Spencer no será elegible para una posible audiencia de Libertad Condicional hasta el año 2019. El crimen de Brenda y su falta de remordimiento inspiró a Bob Geldof, que compuso el tema I Don't Like Mondays. No me gustan los lunes, basado en la respuesta que dio Brenda cuando le preguntaron el motivo de su crimen y donde se comentaban los hechos ocurridos en tan fatídica fecha. El puesto número 6 se lo lleva a un caso que sorprendió a más de uno en su época por la perversión o maldad prematura como el de Mary Fiona Bell, nacida de una prostituta y un criminal. Asesinó en Newcastle con premeditación y alevosía a dos niños de corta edad cuando ella tenía solamente 11 años. Todo en la vida de Mary fue una tragedia. Betty, su madre, era alcohólica y drogadicta. Se ausentaba de la casa abandonada en la que vivían y dejaba sola a su hija, a la que forzó con 5 años a prostituirse. Se sospechaba además que intentó matarla, ya que fue acusada de golpearla y tratar de envenenarla con pastillas. La niña no conoció a su padre, que estaba cumpliendo una larga condena por asalto a mano armada. Mary Bell asesinó a Martin Brown, un niño de 4 años mediante estrangulamiento en el año 1968, en un paraje solitario, y luego entró junto a una amiga a la guardería Scotswood, donde causó serios destrozos. Allí dejó una nota escrita reivindicando su crimen, pero la policía no le creyó porque consideraba que era una broma. De hecho, la familia del pequeño estaba convencida de que había sido un accidente hasta que la autopsia determinó la verdadera causa de la muerte. La policía cambió de opinión 7 semanas después, cuando apareció el cadáver de Brian Howe, niño de 3 años, estrangulado de forma idéntica. Mary habría utilizado una navaja para grabar en el estómago de su víctima sus dos iniciales, MB, y luego habría usado una tijera para cortar el cabello y los genitales de Brian. Los investigadores ataron cabos y acusaron a Mary y a su amiga de los dos crímenes. Tras encontrar al fiscal un diario en el que se atribuía la muerte de Brian, fue juzgada y condenada por el asesinato en segundo grado de los dos niños, con el atenuante de que el informe médico concluía que padecía un fuerte desequilibrio psicológico. La pena fue una sentencia a prisión indefinida, dejando al juez la potestad de decidir su puesta en libertad cuando estuviera rehabilitada. Mary Bell, de rostro angelical e impasible durante los interrogatorios, pasó 12 años en la cárcel, mientras que su madre la volvía a explotar mediante exclusivas sensacionalistas en la prensa. Se fugó en el año 1979, pero fue recapturada a los pocos días. Salió por fin en el año 1980, cuando habría cumplido los 23 años. Inició una nueva vida y tuvo una hija a los 3 años de terminar su reclusión. La ley garantizó el anonimato de su pequeña, que se enteró cuando tenía uso de razón por unos periodistas de que su madre era una asesina. En el año 2003, Mary Bell ganó una larga batalla legal para mantener su identidad y la de su descendiente bajo secreto por el resto de sus vidas. Cabe destacar que Mary Bell nunca expresó ningún arrepentimiento por sus actos. Es por eso que se lleva el puesto número 6 de este top. Número 5 El puesto número 5 se lo lleva William James Bosket Jr. Nacido el 9 de diciembre del año 1962, es un asesino condenado estadounidense, cuyos numerosos delitos cometidos cuando era menor de edad, produjeron un cambio en la ley del estado de Nueva York. De modo que menores de hasta 13 años de edad, podían ser juzgados por asesinato como adultos y recibir las mismas penas. Willie Bosket ha estado bien en prisión o en reformatorios desde el año 1971, a excepción de 18 meses y ha permanecido en custodia durante toda su vida adulta, excepto por 100 días. Actualmente está cumpliendo una condena de 82 años a vida en Five Points Correctional Facility. El 19 de marzo del año 1978, Bosket, de 15 años, le disparó a Noel Pérez y le causó la muerte en un tren de la línea 3 del metro de la ciudad de Nueva York, durante un intento de robo cerca de la estación de Harlem y la calle 148. Ocho días después, Bosket y otro cómplice cobraron una segunda víctima cuando dispararon contra Moisés Pérez, quien no tenía relación con la primera víctima de Bosket, y le causaron la muerte en otro intento de robo en la parte trasera del tren 3, en la estación de la calle 145, una estación al sur de la calle 148, ya que en aquel entonces, en estas dos estaciones, los pasajeros solo podían abordar el tren en la parte delantera de la estación. Bosket y su cómplice, aprovechando esta circunstancia, acorralaron a Pérez en la parte posterior del tren y lo asesinaron. Durante el robo, Bosket y su cómplice dispararon contra un empleado de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, que trabajaba en la terminal Lenox, adyacente a la estación de la calle 148, y cometieron otros dos robos a mano armada, uno de ellos en la línea A del metro. Bosket fue juzgado por los asesinatos en un tribunal de familia de la ciudad de Nueva York. Durante el juicio, Bosket sorprendió a su propio abogado al declararse culpable de ambos asesinatos. Fue sentenciado a un máximo de cinco años en el reformatorio de Goshen. A pesar de que la fiscalía intentó conseguir una condena más larga, cinco años eran la sentencia máxima contemplada en el sistema legal de la época. La sentencia de Bosket fue tan corta que causó polémica y protestas de la gente. El gobernador Hugh Carrey estuvo en contra de la posición de su opositor en las elecciones para gobernador de ese año, Perry Durria, líder de la oposición de la Asamblea Estatal de Nueva York, quien abogaba por que los menores fueran juzgados como adultos por ciertos delitos. Sin embargo, después de leer un informe acerca de la sentencia otorgada a Bosket, Cary convocó a una sesión extraordinaria para abordar la Ley de Delincuentes Menores de Edad de 1978. Según esta ley, menores de hasta 13 años de edad podían ser juzgados en un tribunal para adultos por delitos como el asesinato y recibir las mismas penas. Nueva York fue el primer estado que aprobó una ley de esta naturaleza y desde entonces todos los demás estados han seguido el ejemplo. En cierta ocasión, Bosket le declaró la guerra al sistema penitenciario que lo convirtió en un monstruo en su opinión, y por ello cometió 250 violaciones disciplinarias entre el año 1985 y el 94. Sin embargo, no ha cometido más violaciones disciplinarias desde el año 1994. Según un artículo de The New York Times, publicado en el año 2008, debido a sus numerosos incidentes de violencia durante las décadas de los 80 y los 90, tiene que permanecer aislado hasta el año 2046, cuando cumpla 84 años. Gracias a las evaluaciones periódicas a las que es sometido, es posible que salga de aislamiento antes del año 2046. De otra manera deberá permanecer en aislamiento solitario el resto de su vida. Número 5 Número 4 El puesto número 4 se lo lleva Joshua Earl Patrick Phillips, nacido el 17 de marzo del año 1984. Es un asesino presidiario americano de Jacksonville, Florida. Él fue condenado en julio del año 1999 por el asesinato de una vecina de 8 años, Maddie Clifton, en noviembre de 1988 cuando tenía 14 años. En la actualidad, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El 3 de noviembre del año 1998, sobre las 17 pm, Maddie Clifton desapareció. El primer sospechoso mencionado en el caso fue el vecino Larry Grishman. Grishman habría sido arrestado dos veces en el pasado, ambas veces entre 15 o 20 años antes, por casos de agresión sexual, pero en ambos incidentes los cargos fueron descartados. Grishman falló en un test de detector de mentiras en relación con la desaparición de Maddie, pero aportó una cortada. La policía suspendió la búsqueda de Maddie, pero la comunidad, incluyendo unos 400 voluntarios, persistieron. Se ofreció una recompensa. Esta era inicialmente de 50 mil dólares, pero se dobló más tarde. Uno de los voluntarios era Phillips. La búsqueda terminó una semana después de la desaparición, cuando la madre de Joshua, Melissa, fue a limpiar la habitación de su hijo y descubrió que su cama de agua parecía tener una fuga. Tras examinarla más profundamente, descubrió el cuerpo de Maddie escondido dentro de la baza de la cama de agua. Rápidamente salió de su casa y cruzó la calle para ir a la policía. Phillips fue arrestado ese día en su colegio. Fue puesto en máxima seguridad durante su primera aparición en el tribunal. Se determinó que la causa de la muerte de Maddie Clifton fue debido a que la apuñaló y apaleó con un bat de béisbol. Phillips declaró que el suceso ocurrió una tarde en que estaba solo en casa y Maddie fue hasta allí para preguntarle si salía a jugar al béisbol. Phillips accedió, aunque no le permitían traer amigos mientras sus padres no estaban en casa. Mientras los dos jugaban al béisbol, Maddie le lanzó la bola y ella la golpeó, lo que provocó que la bola golpeara a la niña de ocho años en el ojo haciéndola sangrar, dejando a Maddie llorando y gritando. Phillips entró en pánico, temiendo la reacción que su padre tendría cuando llegara a casa y diera los resultados. Phillips procedió a arrastrar a Clifton dentro de su casa y luego dentro de su habitación y la estranguló con el cable de un teléfono durante aproximadamente 15 minutos. Poco después la golpeó de nuevo con el bat de béisbol y la ocultó debajo de su cama. No mucho después de que el padre de Joshua entrara a la casa, este fue a hablar con él durante un momento y luego volvió a su habitación y descubrió que Maddie estaba todavía viva quejándose bajo su cama. Él quitó el colchón y la apuñaló durante 11 veces matando a la niña. Resulta escalofriante saber que Joshua habría formado parte de las patrullas de búsqueda durante toda la semana e incluso cuando la policía registró su habitación encontró uno de los folletos de búsqueda de la niña que se habrían estado repartiendo. Phillips fue acusado de asesinato en primer grado. Su juicio se celebró en Paul County debido a la gran cantidad de cobertura mediática. Él fue sentenciado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ser menor de 16 años no era apto para la pena de muerte bajo las leyes de Florida en aquel momento. Mientras que en la autopsia no se encontró rastro de la agresión sexual, el cuerpo de Maddie fue encontrado desnudo de la cintura para abajo. El asesinato parece haber sido motivado por el temor de Phillips a su agresivo y alcohólico padre, que se habría enfadado mucho si hubiera encontrado a Maddie en la casa. Phillips manifestó en el programa de televisión Muy jóvenes para matar 15 crímenes impactantes que, si pudiera regresar en el tiempo y no cometer tan macabro acto, lo haría rompiendo a llorar posteriormente. A lo largo de su estancia en prisión solicitó varias apelaciones a su condena. La más reciente se dio en febrero del año 2017, pero el abogado de Phillips pidió más tiempo para prepararse y posteriormente se puso fecha para una nueva vista para junio del año 2017. En la audiencia de junio, la madre de la víctima pidió que su sentencia fuera ratificada. El 17 de noviembre del año 2017, la condena de Joshua Phillips se mantuvo y fue sentenciado de nuevo a cadena perpetua. Número 4 Número 3 El puesto número 3 se lo lleva Barry Day Lukaitis, nacido el 26 de febrero del año 1981. A sus 14 años de edad, se convirtió en el protagonista de su propia historia de terror y será por siempre recordado por el terror que ocasionó el 2 de febrero del año 1996. En la escuela secundaria Frontier de Moses Lake, Washington. Vestido de negro al estilo vaquero y con un rifle calibre .30, una pistola .357 y otra calibre .25, Barry se dirigió a su escuela, caminó por los pasillos y tomó a los estudiantes como rehenes durante 10 minutos hasta que fue reaprimido por su maestro de gimnasia. Durante el asalto de Barry a la escuela resultaron tres personas fallecidas, dos alumnos y un maestro, y uno más que quedó al borde de la muerte. Barry presentaba desde antes del tiroteo una forma de pensar y de actuar errónea. Tras el hecho, se trató de culpar a un extenso historial de problemas mentales que afectaron a su familia. Pese a esto, se le juzgó con toda normalidad. Algunos sobrevivientes relatan que el niño citaba frases de una novela de Stephen King en la que el protagonista tomaba de rehenes a sus compañeros de álgebra y asesinaba sangre fría a su maestro. En junio de 1996, se le declara culpable por tres acusaciones de asesinato en primer grado, una por intento de homicidio y 16 por secuestro agravado. Por estos cargos se le condenó a dos cadenas perpetuas, además de 250 años adicionales sin derecho a libertad condicional. En el año 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que no se podía sentenciar a un menor de 16 años con cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, y este año fue revisada su sentencia y se le cambió por 189 años en prisión. Las causas de la explosión emocional de Barry fueron el divorcio de sus padres luego de que su madre descubriera la aventura amorosa de su esposo, lo que llevó a la mujer a un estado depresivo con pensamientos suicidas y un distanciamiento de su hijo, el cual necesitaba en ese momento tanto apoyo como ella misma. El joven habría sido declarado previo al tiroteo con depresión y tomaba medicamentos para controlarla. Este caso se lleva a un puesto muy alto en esta lista debido a que no hay ninguna justificación para quitar la vida a una persona. El puesto número 2 se lo lleva a un personaje que antes de cumplir los 16 años habría matado a 22 personas. De esta manera, Juan Fernando Hermosa Suárez se ha convertido en el asesino en serie más joven en la historia de Ecuador. Todos los crímenes ocurrieron en el lapso de cuatro meses en los que él asesinó a balazos a ocho taxistas, diez homosexuales, un chofer de cañoneta y su ayudante y a otros dos más, motivo por el cual este adolescente se ganaría el alias del niño del terror. Al cumplir los 15 años de Hermosa frecuentaba las salas de juegos electrónicos en el sector de la Marín, centro de la ciudad de Quito y conformó una pandilla con diez amigos de su misma edad en la que rápidamente asumió el liderazgo. Frecuentaba bares y discotecas en la zona conocida como el Puente del Huambra, cerca de la Universidad Central. Su figura era la de un muchacho cualquiera de contextura delgada que aparentaba debilidad, pero con una mirada profunda marcada por sus ojos altones. El 22 de noviembre del año 1991, Hermosa y sus cuatro amigos salieron de una discoteca cerca del Puente del Huambra. Al llegar a la avenida 10 de agosto, pararon un taxi y marca San Remo. En el trayecto, el niño del terror sacó una pistola y le disparó al conductor en la cabeza que al instante murió. Con esta arma, supuestamente cometió todos los crímenes y posteriormente, se determinó que la consiguió a través de un agente de la policía. Uno de los amigos de Hermosa condujo el auto hacia el suroriente de Quito y luego arrojaron el cadáver en una guardarraya en el Valle de los Chillos, donde la mañana siguiente, la policía halló el cuerpo. Los crímenes sucedieron especialmente los fines de semana, lo cual provocó el pánico de taxistas y homosexuales que transitaban por el norte de Quito. La policía organizó un escuadrón al mando del mayor Fausto Terán para investigar los asesinatos que no pararon hasta el 9 de enero del año 1992, cuando Hermosa fue detenido en un operativo policial en su casa. El 9 de enero del año 1992, cuando fue capturado, dijo «Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años». Estas habrían sido las primeras palabras del que fuera conocido como el niño del terror. En sus declaraciones aseguró que su intención no era matar. «Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vio obligado a disparar», confesó. Asesino confesó de todos los crímenes, fue condenado a cuatro años de prisión, que era la pena máxima que la ley podía imponer a un menor en Ecuador. A los 16 meses de permanecer en la cárcel de menores, ya se habría convertido nuevamente en líder y logró que su novia ingresara una pistola en el penal, que la usó para poder escapar junto con otros 10 jóvenes. Un policía que intentó detenerlos fue asesinado con cinco disparos. Hermosa huyó a Colombia posteriormente donde contrajo amigdalitis y finalmente fue recapturado, pero en el año 1996 recuperó la libertad porque habría cumplido la pena y fue a vivir con su padre a Nueva Loja en sucumbíos. El 28 de febrero del año 1996, día en que cumpliría 20 años, el cuerpo de Hermosa fue encontrado a orillas del río Orico. La policía reveló que al parecer cinco encapuchados lo habrían asesinado. Su cadáver presentaba signos de tortura. El rostro estaba destrozado por cortes de machete y orificios de bala en la cara. Lo identificaron por los documentos que tenía en la billetera. Juan Fernando Hermosa Suárez Número 2 Número 1 El puesto número 1 se lo lleva a un caso que he considerado como uno de los más atroces de la historia. James Patrick Bulger fue un niño de dos años de Merseyside, Inglaterra. Él fue secuestrado, torturado y asesinado por dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Benevols. El pequeño James desapareció el 12 de febrero del año 1993 en el centro comercial Newstant mientras acompañaba a su madre. Su cuerpecito mutilado fue encontrado en una línea ferry acerca de Walton el 14 de febrero. Thompson y Benevols fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero del año 1993. El 24 de noviembre de 1993, Thompson y Benevols fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes de la historia moderna de Inglaterra. Los dos fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzara la edad adulta, inicialmente hasta los 18 años, siendo liberados en junio del año 2001. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial de Newstant, captadas el 12 de febrero del año 1993, mostraban a Thompson y a Benevols observando niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, actitud que era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Benevols fueron vistos robando varios objetos como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, el pequeño James Bulger acompañó a su madre Denise al centro comercial Newstant. Mientras estaba en la carnicería a las 15.40, Denise se dio cuenta que su hijo había desaparecido. James Bulger estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba cuando fue interceptado por Thompson y Benevols. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 15.42 pm. Los chicos caminaron junto a Bulger unos cuatro kilómetros a través de Liverpool hasta que llegaron al canal Let's and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza causándole heridas en el rostro. Thompson y Benevols bromearon acerca de lanzar a Bulger al torrente de agua. El pequeño tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los tres eran hermanos. Dos personas se acercaron al trío de niños, pero estos les dijeron que Bulger era su hermano menor o que lo habían encontrado y que estaba extraviado y lo llevaban a la comisaría. En un momento dado, los chicos llevaron a Bulger a una tienda de mascotas de la que fueron expulsados. Finalmente, los tres llegaron a una vía ferrea cerca de la abandonada estación de Wharton & Anfield. Este sería el lugar donde empezaron a torturar al pequeño James. Durante el juicio se estableció que en ese lugar uno de los chicos lanzó pintura azul para maquetas que habían robado previamente en el ojo izquierdo de Bulger. Le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras. Le introdujeron piedras en la boca y la policía sospechó que también en el recto, pero no fue encontrada ninguna en esa cavidad. Finalmente, le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos identificada en el juicio como una eclisa que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, el patólogo del caso, indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. La policía sospechó que hubo un elemento sexual en el crimen y a que la víctima le habían quitado los zapatos, las medias, el pantalón y los calzoncillos. El informe del patólogo que se leyó durante el juicio detalló que el prepucio del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil Ellen Bizard le preguntaron a los acusados sobre este tema, ellos se rehusaron a dar detalles, al igual que haber insertado pilas en el recto de James. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron al pequeño James acostado en la riel y taparon su cabecita con escombros con esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el pequeño cuerpecito fue seccionado en dos por un tren. Los restos del pequeño James fueron hallados dos días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño habría fallecido antes de ser arrollado por el tren. Este crimen generó gran ira en Liverpool. La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los dos chicos por televisión y reconoció a Benevols porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Se puso en contacto con la policía y los muchachos fueron arrestados. El hecho de que ambos chicos fueran tan jóvenes sorprendió a los investigadores encabezados por el detective superintendente Albert Kirby de la policía de Merseyside. Los primeros informes de prensa y las declaraciones de las autoridades indicaban que el pequeño James había sido visto acompañado por dos jóvenes sugeriendo la idea que los asesinos eran adolescentes ya que era difícil conocer la edad de los chicos a través de las cámaras de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en la ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de pequeño James. Si bien ambos tenían sangre en sus zapatos fue la de Thompson la que coincidió con la de Bulger en la prueba de ADN. Los dos muchachos fueron acusados por el asesinato de Bulger el 20 de febrero del año 1993. Comparecieron ante la corte juvenil de South Sefton dos días después permaneciendo bajo custodia policial a la espera de juicio hasta que fueron sentenciados a la detención indefinida. Tras alcanzar la mayoría de edad en junio del año 2001 los dos asesinos fueron liberados de prisión para disgusto de los padres del pequeño James y de una multitud de personas que protestaron en las calles cuyo movimiento se llamaba Justice for James encabezado por unas 300 personas. Este ha sido el crimen más atroz cometido por niños en la historia de Inglaterra y es por eso que se lleva el puesto número uno de este top. si el video te ha gustado te invito a que le des un like y a que lo compartas con tus amigos si aún no lo has hecho te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video te dejaré como siempre links directos. Soy André Luis y te dejo mi más macabro saludo hasta el siguiente video.